Hemos mejorado nuestras condiciones de conciliación y yo creo que aquí se demuestra ese pacto social, esa justicia social de que tanto se habla, en el que los compañeros decidimos que ante situaciones críticas de otros compañeros vamos a poner todos de nuestra parte la Administración y también los compañeros que se quedan ocupando a veces esos permisos para avanzar en el pacto social de que podamos conciliar realmente todas las situaciones. Antes teníamos un plan concilia del personal y otro plan concilia del profesorado. Ahora tendremos uno solo. Fruto del trabajo y la negociación de más de 40 horas en la mesa técnica de negociación con los sindicatos, a los cuales aprovecho para agradecer todas sus aportaciones, las ideas, las ganas de trabajar en favor de la conciliación del personal de la Universidad y sobre todo destacar la voluntad de negociación del equipo de Gobierno que ha trabajado incensantemente para traer un nuevo plan concilia que incorpora sobre todo todo lo que está recogido en el Real Decreto 42-2019 desde marzo del 2019 del Consejo, el Real Decreto que regula las condiciones laborales de los funcionarios de la Comunidad Valenciana y que ahora vamos a trasladar a nuestro plan concilia. Esta negociación ha permitido, por ejemplo, que aquellos padres que estén en una situación con hijos en situaciones lamentables de enfermedad grave, cáncer o diversidad funcional, pues que puedan tener una reducción de jornada hasta mitad jornada con todo su salario íntegro, que podamos tener también la posibilidad de pedir permisos para acompañar a nuestras parejas en caso de asistencia médica también con permiso o poder asistir también a tutorías en el colegio. Una serie de cosas que antes no estaban reguladas en el plan concilia y que son avances muy importantes para la conciliación laboral, personal y familiar de todo el personal de la Universidad Politécnica de Valencia.